Mi nombre es Juliana Torres Domínguez, soy de Colombia, pertenezco a la red de tejido por la memoria y la vida. Voy a enseñarles un punto de chinchorro o hamaca, que es un chinchorro más sencillo. Para hacerlo necesitamos cuerda de algodón, tijeras y las manos. La cuerda que tenemos corta hacia nuestro cuerpo y la otra que sale del ovillo hacia afuera. Cogemos deditos, hago nudo y hacemos el primer anillo que nos queda de corredizo. Ese entra a nuestra mano. Ahora, recuerdo siempre que la cuerda que es corta va a mi cuerpo. Entro deditos, abro. Cojo una, cojo la otra y tenemos el segundo anillo. Vamos aquí apretando de manera que nos quede con la misma tensión. Entonces nos quedan los anillos en la mano. Me queda una colita corta, le hago un pequeño nudo para que no se me vaya a salir. Podemos pasarlo a nuestra siguiente, a la otra mano o invitamos a otras manos, amigas, para continuar. Entonces, saco un anillo, entro nuevamente por ahí. Y este es el que le voy a pasar a la compañera. Saco. Así que, como veis, es muy fácil. Durante todos estos meses y hasta el mes de mayo vamos a estar haciendo hamacas entre todos, hamacas colectivas para colocar en el Parque Finca Liana en un día de mayo. Haremos una fiesta popular y colgaremos todos nuestros hamacas para reivindicar nuestro derecho a la pereza. ¿Estás cómoda? Sí. 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 Sí.